Hola maestras y maestros, bienvenidos a mi canal o futuros compañeros y futuras compañeras de este hermoso trabajo llamado docencia. Vamos a hablar tantito del compendio normativo, en especial de educación básica y también muy específico el proceso de admisión para educación básica. Yo soy maestro de educación básica, entonces te voy a compartir un análisis muy breve o intentaré que sea lo más breve posible, pero yo creo que tiene que ser a fondo y a detalles para que estés informado. Este documento lo puedes descargar desde la página oficial, pero también te voy a dejar este enlace en la descripción del video por si aún no lo tienes, lo tengas. Entonces vamos al documento. Son las disposiciones específicas del proceso de selección para la admisión en educación básica. Vámonos adelante. ¿Y qué implica el perfil profesional? El perfil profesional va a ser el conjunto de características, requisitos, cualidades y aptitudes que deberá tener dicho aspirante que quiere ejercer la función docente o técnico docente. Los criterios o indicadores con los que van a seleccionar a los futuros docentes son herramientas normativas que establecen lo que deben saber, ser capaces de hacer, maestras y maestros, ya que la intención es favorecer el aprendizaje de los estudiantes. La clasificación de los elementos multifactoriales. Aquí tenemos los elementos multifactoriales. ¿Cuáles son? Son fases. La primera fase va a ser previo a la aplicación de las valoraciones. Esto implica que tengas los requisitos necesarios. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tener mínimo la licenciatura. Ese es el requisito mínimo, pero puedes tener una maestría, un doctorado afín, si tienes otra carrera. Formación docente pedagógica, perfil de acuerdo con las áreas de conocimiento con las que desees impartir o unirte a este trabajo. Para los que están trabajando o buscan un trabajo, perdón, de inglés, lógico, dominio de la segunda lengua de inglés, un promedio general. Bueno, factores. Estos son los requisitos. Si cumples con esos requisitos, ya puedes pasar, en este caso, a los factores. Los factores. ¿Qué factores te van a tomar en cuenta? El promedio general de tu carrera que hayas obtenido. Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, es decir, REBOE. Programas de movilidad académica y experiencia docente. Estos los vamos a trabajar o te los voy a platicar con más a detalle. La aplicación de las valoraciones. Es el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. Es decir, van a evaluarte o te van a apreciar tus conocimientos. Lo primero que vas a hacer es el ya conocido curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Y tendrás que acreditarlo. Lo segundo es un instrumento de valor de conocimientos y aptitudes docentes. Y otro, un instrumento de valoración de dominio de la lengua indígena. Seguimos. Estos elementos multifactoriales implica que tú debes de cumplir con estos requisitos para ser parte o continuar en el proceso. Los factores son los elementos multifactoriales con los que te van a dar un porcentaje de calificación, por así llamarlo, o un valor en función a una ponderación que te va a dar el puntaje donde te van a ubicar, en pocas palabras. Y el sistema de apreciación es la forma como van a evaluar tus conocimientos o tus aptitudes de aspirante a este trabajo. Luego viene este diagrama de fases. Las fases del proceso de selección. La fase previa a la aplicación, ya lo saben, es que tengas la licenciatura. Entonces haces tu preregistro, luego te registras y verificas tu documentación. Y esto te va a dar, por así decirlo, una ficha. Y vamos a hacer el curso de nuevas habilidades, de habilidades para la nueva escuela mexicana. Luego aplicas el instrumento de valorización de conocimientos. En este caso, lengua indígena, sí, así lo tienes. Y la aplicación del sistema de apreciación de conocimientos. Finalmente, se va a integrar, digamos, toda tu carpeta. Se va a ponderar, calificar o darle un valor y se publican los resultados. Este es el diagrama de fases. La publicación de la convocatoria. Hay que estar al pendiente de la convocatoria. Este, la van a publicar en UCCAM. Este, ahí tú estás al pendiente. Seguramente verás en este canal, en el canal de Soy Docente, en el canal de Santos Rivera y en otros tantos canales de educación. Te vas a enterar. Es hotel no por seguro. Pero el registro de los aspirantes. En este punto, tú vas a ingresar aquí a UCCAM. Si deseas participar para la selección y admisión, hay que ingresar y llenar la ficha. Es donde vas a acreditar tus estudios mínimos de licenciatura, tu formación, tu dominio, tu promedio, tus cursos, el programa de movilidad, experiencia docente. Es decir, ahí vamos a empezar a colocar toda la información y debes de tener documentos que comprueben todo este proceso. Cuando tú haces tu preregistro, te dan una ficha. En esta ficha se indica fecha, hora y lugar donde vas, o digamos, en la que deberá acceder con las evidencias documentales. Es decir, no es necesario que en el preregistro ya tengas todas las evidencias, pero después del preregistro hay que empezarlas a juntar. Y después, ahora sí, en el registro y verificación documental van a acotejar que corresponda a la información registrada en la plataforma y la acreditación viene de la siguiente manera. Por ejemplo, los estudios mínimos de licenciatura, como los acreditas, los documentos válidos son muy sencillos. Título profesional original, cédula profesional original, alguno de estos, acta de examen profesional original o constancia oficial de estudios. ¿Cuál es la fecha límite? Por ejemplo, si todavía no tienes título. El acta de examen profesional deberá ser expedida con fecha límite anterior al inicio del ciclo escolar correspondiente. ¿Ok? Y la constancia de estudios es únicamente para los aspirantes que cursan el último semestre de licenciatura. Formación docente pedagógica. Es decir, áreas de conocimiento. Son los estudios formales. Formales que estamos hablando de estudio formal. Licenciatura, maestría y doctorado. Que sean áreas afines a la pedagogía o conocimiento relacionado con el nivel que deseas. Servicio o material educativo. E igual, digamos el apartado anterior, es título, cédula, acta o constancia. Igual, con sellos, con firmas, con todo lo necesario. Si tu intención es de maestro de inglés, tienes que tener CENI al menos nivel 12 o mayor. Es decir, un certificado CENI nivel 12 o superior vigente. Y con las cuatro habilidades lingüísticas. Presión escrita, expresión oral, comprensión lectora y comprensión auditiva. Promedio general de la carrera. Certificado de estudios o historial académico válido. Esto es muy sencillo. Te lo da tu escuela. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial. ¿Esto qué es? Cursos, talleres, diplomados o seminarios que tengan un registro y un valor curricular vinculados con el servicio. ¿Cuáles son? Deben tener, por ejemplo, una vigencia no mayor a tres años. A la fecha de publicación de la convocatoria, un mínimo de 20 horas y hasta 200 horas. Por lo que te recomiendo que estudies por ahí un diplomado. Siempre estés actualizándote un diplomado. Mínimo, mínimo, mínimo son 120 horas. Y déjate explico algo tantito de esto de las horas. Estamos hablando que cada hora vale 6.0625 créditos. Por eso se habla de un valor curricular. ¿Quién puede dar valor curricular? Las instituciones acreditadas que ya tienen un REBOE para maestría, doctorado o instituciones oficiales. ¿Cómo puedes saber si tu institución es oficial? Puedes meterte a internet y buscar si tienes REBOE. No necesariamente todo tiene REBOE, pero las instituciones, digamos que conoces, que ofrecen carreras de profesionalizantes, ya sea maestría, licenciatura o doctorado, seguramente están bien y pueden pasar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo te puedo contar así de manera rápida. Por ejemplo, para tú ser, tener una licenciatura, tú cursas 2.400 horas, una especialidad 1.180 horas, maestría 300 horas y doctorado 600 horas. Entonces, un diplomado, cuando menos está registrado ante la Secretaría de Educación Pública y tienen un número de registro, y te lo digo porque he tenido la experiencia de registrar diplomados, tienen un registro de 120 horas. Y de allí yo te recomiendo que busques cursos de 40 horas. Los cursos son de 40 horas. Regularmente todo curso implica 40 horas. Y de allí se van calculando los créditos curriculares. Por ejemplo, voy a sacar la calculadora. Y vamos a hacer aquí un ejercicio rápido. Por ejemplo, si tú estudias 40 horas por 0.0625 estás, estamos hablando que tiene 2.5 créditos curriculares. ¿Ok? Entonces, un diplomado regularmente tiene 7.5 créditos curriculares. Entonces, la recomendación es muy clara. Estudia diplomados, que son 120 horas. Estudia al menos uno cada dos o tres años. Esa es mi recomendación. Y también estudia por ahí uno o dos cursos, de preferencia dos cursos, de 40 horas. Esto te va a dar siempre una actualización de 200 horas curriculares o transformación a créditos. Espero que te haya servido esa aclaración y vamos a lo que sigue. Entonces, deberán ser hasta 200 horas. Hay que buscar esas 200 horas. Y tiene que tener todo. Este, el nombre de la formación, capacitación, curso, taller, diplomado, seminario. Otra, por ejemplo, por ejemplo, te voy a dar un tip. Yo cuando registro un diplomado, o cuando me tocaba registrar diplomado o IVA, hasta damos el formato del diplomado. Por eso está registrado ante la Secretaría de Educación Pública. Los programas de movilidad académica son cuando tú estás estudiando y vas a otra institución, ya sea nacional o internacional, para aumentar, digamos, tus capacidades educativas, tus competencias. Y el periodo mínimo de desarrollo es que tú hayas viajado a otra escuela, ya sea nacional o internacional, 30 días, ojo, 30 días para que valga, 30 días naturales. La experiencia docente deberá tener una duración de al menos un mes. Es decir, si tienes un mes, ya tienes experiencia docente. Para las UPN, normales y todo esto, el servicio social cuenta como experiencia docente en las prácticas profesionales. También les cuenta con AGE o la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública Federal. Quienes emiten la supervisión de la zona escolar o la autoridad competente también debe tener fecha de inicio, fecha de término, donde ejercites estas prácticas docentes o esta experiencia docente, logotipos y todo. Es decir, todos los documentos deben estar bien requisitados para que valgan. Entonces, se te emitirá una ficha de aplicación, si todo va bien, o una ficha de rechazo, si algo por ahí va mal. Ahora, fase de aplicación de las valoraciones. Ahora, vienen las valoraciones. Ya que, digamos, cruzaste este filtro donde tú compruebas todo lo que has estudiado, todo lo que eres en perfil curricular, tu carta de vida o hoja de vida, viene esto interesante. Vas a entrar en la etapa de curso de habilidades para la nueva escuela mexicana, un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, y lo mismo para la lengua indígena en caso de aplicar. Y vamos, creo que sería todo. Luego, te van a sumar todo esto, los ocho elementos multifactoriales lo suman, y aquí está la tabla de ponderaciones de los elementos multifactoriales. Primero, hay que acreditar. Ya sabemos, tú pasas todos los requisitos, ya estás adelante. Tu promedio general de carrera, 5%. Estamos hablando que si tú tienes un 10, una calificación perfecta, tendrás ese 5%. 200 horas valen 5%, de ahí tú puedes obtener tu regla de 3. Programas de movilidad académica, mínimo de 30 días, ahí marca. Experiencia docente mínimo de un mes, también estará. El curso de habilidades docentes vale 20%, y lo que más vale es la aplicación de este instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes. En indígena y en seni nivel 12, no más cambia ciertas cosas, y por así decirlo, baja un 15% en el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes que se distribuye en otros elementos multifactoriales. ¿Ok? ¿Qué más te puedo contar? La lista de resultados, es decir, el orden, digamos el escalafón, son los puntajes globales de mayor a menor, de acuerdo con la valoración de los elementos multifactoriales que te dan la selección. Entre más elementos multifactoriales tengas, digamos, bien calificados, te puede ir mejor. Tener 10 en la carrera, haber estudiado 200 horas, por ahí algo. Siempre hay que estarnos profesionalizando, siempre hay que estar estudiando. Cada carrera, cada maestría te da horas curriculares, horas curriculares, y eso es lo más interesante. Entonces, de mi parte sería todo. Te voy a mandar un abrazo, te mando el mejor de los deseos y éxito en tu proceso. Estaré subiendo de vez en cuando algunas situaciones que te pueden servir. Te voy a recomendar un video, este, y voy a renovar ese video de cómo responder, por ejemplo, exámenes de opción múltiple que te puede ayudar para esto. Si llegaste hasta aquí, te va a servir este video. Va a aparecer en una captura, en un recuadro ahí. Suscríbete a mi canal de metodología, a mi canal, y nos vemos hasta la próxima. Aquí abajo te puedes suscribir, dale mucho amor al video con tu manita arriba. Hasta la próxima.